Hola, soy Miguel, de la Peña Los Compadres, portero. Hola, soy Miguel, de Fuerona y soy portero. Hola, soy José Luis, del Málaga y soy portero. Hola, soy Sarvi, jugador del Málaga y jugador de defensa. Soy del Málaga y jugador de defensa. Hola, soy Alberto, jugador del puerto malagueño y de central. Hola, soy Miguel, de el puerto malagueño, jugador de media punta. Hola, soy Iván, estoy de transferente y jugador malaca. Hola, soy Iván, jueguer puerto malagueño y soy de frente. Hola, soy David, juego en el website y estoy de centro campista. Hola, soy Nacho, juego en la Peña Los Compadres y soy de central. Hola, soy Pororilla, juego en el horseradero y juego de delantero. Hola, soy Alejandro, estoy en el puerto malagueño y juego de delantero. Hola, soy Bryan, juego en las chapas y soy media punta. Hola, soy Pablo Ordóñez, juego en el mar y soy delantero. Hola, soy Adrián, juego en el Benamie y soy delantero. Hola, soy Braulio, juego en el puerto malagueño y soy medio centro. Hola, soy Javi, posición delantero y juego en el VEL. Hola, soy Torb, juego en el palo y juego en el centro. Hola, soy Álvaro, juego en las lagunas y soy delantero. Hola, soy Carlos, juego en el palo y soy extremo derecho. Hola, soy Raúl y juego en el puerto malagueño del centro. Hola, soy Oka, juego en el antequera y soy el docentro. Hola, soy Antonio, juego en el antequera y soy delantero. Hola, soy Mario, juego en el palo y soy delantero. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Probably. And I hope that you have in the time of your life. But think twice, that's my only advice. Gracias por ver el video 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 Bueno, en principio mi problema es que tengo poco tiempo Entonces no dispongo de tiempo, como digo, para otras cosas Entonces el tema de la selección es una motivación que tengo Me gusta y trato de pasar lo mejor posible con los chavales Un saludo para fútbolcarrasco.com